Y este vaso, son vasos. Y este vaso, son vasos. Está bien bonito. Precioso, precioso. Ya te enamoraste de él. Mira, Rosely. Ya está todo lo de Navidad. ¿Ya viste? Ya está todo. Qué bonito. Mira, $199. Están bien bonitos. Para ponerlos afuera. $199 los tres. Sí, ahí dice. Los tres. Mira las coronas. Ay, qué lindura. No. Ay, eso. Eso quiero ver. Esos que están ahí. Esos se ven como... Como que son pedazos de hielo cayendo así cuando se ponen en la orilla de la casa. Mira. Oh, aquí están, ve. Quiero. Llevame uno. ¿Cuántos traen? $20. Está bien para poner así. $20. O vienen solo dos, cuatro, seis, ocho, los diez. $20. También salgan. Están baratos. Con que miran. Estos sí, las ocho piezas de los bastoncitos se me hace que están caros. No. Eso se me hace que están bien como esos hielitos así. Y así se van a ver bien preciosos. Ven la casa. Hermoso, hermoso. Sí. No. Esto está precioso, todo lo de la Navidad. Y hasta aquí los árboles. ¡Qué grande! ¡Qué gigante! Espera a las galletitas. Gracias. You're welcome. Agarraron también. Vamos. Vamos. Está bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Está tranquilo ahorita por ser domingo. no hay mucha gente mira las lámparas ya traen las baterías y todo, están baratos pero ya tenemos pero no eran más pequeñas no son de estas o si quiere que llevemos otro par no, ya se necesitan le puede estar una levy también a ver, por cualquier cosa un chocolatito porque ya tenemos el set de las que compraste la vez pasada ¿para qué tanto? suficiente voy a agarrar la vez pasada no había de este jabón o veniste a este lado a buscarlo uno de estos agarrame porfa la vez pasada se habían agotado ¿de verdad? si, ya no había y el downing ¿dónde estará? del otro lado si, allá está del otro lado si vamos a ir a agarrar fuegos aquí es el área de congelados de los ice cream aquí está vamos a ir a buscar un downing downing, downing ¿de qué lado están? aquí está aquí lo voy a agarrar aquí está ahorita cuesta 10.69 10.69 vale thank you vale, vamos a agarrar los huevos este es el área de los congelados ay que lado está voy a agarrar huevos no, pero yo quiero de los orgánicos estos son los que voy a llevar están a 7.99 vamos a llevar pero tengo que agarrar otro más a 7.99 están voy a ir a agarrar otro vamos a agarrar el papel del baño a 19.49 está 19.49 los 30 rollos de papel y voy a agarrar una bolsa de platos porque ya casi no tengo este rollito de platos vale ¿cuánto es? 13.49 ¿verdad que servilletas todavía habían? sí sí, verdad eso no llevamos vaya yo creo que agua no íbamos a llevar dijimos vamos a llevar estas sopas son tan ricas pero riquísimas voy a llevar un paquete vale 11.99 vale 11.99 vale aquí la polla es bueno pollo no vamos a llevar verdad estos son los pollitos asados están a 4.99 cada pollo y están bien grandotes pero no voy a llevar tengo pollo lo que quiero es agarrar unos croissant la caja de croissant vaya ¿cuánto valen? 5.99 los croissant ahí está el precio esto es una delicia yo quiero llevar pero no dice las calorías aquí dice 230 calorías por cada por cada cosita pero esta es barras ricas ¿no querés que llevemos? yo veo calorías pan dulce ¿cómo está? pero para esto tengo que llevar dos paquetes para que me salgan así ay dios mío que rico esto ay dios mío dios mío esto está delicioso ay que rico ay si salva esto está delicioso son este de manzana porque Apple mini que dice pero hay que llevar dos Roseli si hay que llevar dos porque así es son dos por son ¿verdad que si? dios mío pero que pesa si te imaginas el montón de azúcar que traen a ver ¿a dónde dice? no dice las calorías no pero está lo va a aplastar ay sí agarra uno agarra uno metelo ¿solo uno? sí yo creo que solo es uno Roseli ¿a dónde dice que los dos? porque como se llama el pan el pan es por dos ¿verdad? oh sí doble dice ok va llevémoslo porfa salva agarra ese porfa ¿segura? sí o mucho dos son pues ni modo y este es el área de los vinos ay me encanta un vino que está por aquí les voy a enseñar a ver si está está bien rico porque no trae este no trae el mucho por ciento ¿verdad? es nomás como para la digestión es este este el arroz y miren vale 18 y es la botella súper súper grandota la gigante ¿te imaginas? mira la botella gigante gigante vale 18 99 y la pequeñita la tienen hasta en 11 dólares claro porque este gigante mira qué grande otra otra quiero ver a ver para llevar una de esas no sé es el que me gusta a mí y está barato porque es el grano a la par de allá de las tiendas que lo tienen a 11 y algo en algunas partes los tienen a 7 pero la botella es bien delgada y pequeña ya ves que para cuatro personas ya no hay sí agarra porfa thank you sí ni sabes qué sabor tiene cuánto tiene cuánto tiene decime 17 13 13 13 no es mucho vas a andar bien a pija vos viernes no oye es domingo no fregué para el viernes ok el viernes y el cuerpo lo sabe te imaginas ni él lo ha tomado y ya dice que es viernes y hoy es domingo es francés entonces estos son ay el sed este quiero ir a ver espérame pero yo pienso yo pienso que cuesta eso por la caja este que está bien bonita la cajita vean y son son cuatro este grande y los pequeñitos baratos ustedes que dicen que está barato vale 100 dólares 99 más los taxes este mira ve trae todos los que me gustan ve ese vale 60 59 99 mira este solo mira mira estos mira estos ve y cuánto vale ya esta botella esa vale 18.99 y quizás sale de todos esos una botella no no ay pero mira esto está lindo porque viene así ve como para un regalito y lo voy a dejar aquí para que lo vean no pero este está precioso yo me quedaría con la caja para poner maquillaje este está cómodo que vale 29 99 y vienen hasta con cajita de madera ay estos tan lindos ve que bonitos son ay los chocolatitos de vino ve ah ya tenemos todavía pero estos a donde estarán ya voy a ver como 31 99 depende el el sabor pienso así se dice no que este es tequila blanco y está cómodo aquí porque afuera está como se sentía algo este la idea es amante a las rosas cuánto cuesta 15 99 están baratas puede llevar el mejor solo uno gracias solo está lindo pero no hay que no estén estas como que están perdiendo estas están como que van a reventar ay no esas no están más lindas las que agarraste y estas tienen más pero estas están más bonitas están más como que ya van a reventar o no todas están al mismo precio se ven iguales no si ya tienen más y estas no te gustan estas no un solo color así me llevo mejor dos porque me no estas están lindas pero llevamos pan ya está Ariano pitas no quieres que llevemos Roselyn toda mujer necesita tomar vitaminas miren dicen que es para la energía el metabolismo los huesos el soporte como se llama la inmunidad del cuerpo de esa lleve la vez pasada quizá me voy a llevar uno estas son multivitaminas para la inmunidad del cuerpo y todo eso voy a agarrar multivitaminas también para hombre para para esposa bueno ya llevamos las vitaminas vamos a ir a pagar miren la gran línea como está aquí vamos a pagar porque no traje la tarjeta yo ando tarjeta ahí andas ok pagamos con la tarjeta ya estamos aquí en la línea esperando para pagar no está tan lleno verdad no mucho no no está tan lleno así que ya solo nos faltan una dos personas miren así está de caro todo 364 y créanme que no se ve que llevamos nada voy hasta asustada voy que salieron eso 364 dólares y no crean que llevo no llevo está caro 364 dólares no salieron yo voy asustada créanme porque miren si no llevo casi nada casi nada llevo y 364 le vuelvo a repetir carísimo como está todo ahorita pero bueno vamos alegres porque pudimos comprar gracias a Dios y aquí se termina mi video con el señor ahí en la carreta vamos a ver don salvador otra vez Rosel infeliz con sus rosas y vean Cosco Arizona así está la vida de cara aquí en California estamos aquí en el Cosco de Ontario Así que pasen un feliz día, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Así nos despedimos con este video hermoso, miren es un hermoso atardecer, son ya como las 5 de la tarde. Aquí en Ontario, en el Costco de Ontario, pasen un buen fin de semana, que Dios los bendiga, cuídense. Hasta pronto.